Música Música Marcando el inicio de la conmemoración de los 196 años de independencia de la República de Guatemala, hoy el gobernador departamental Iván Díaz entregó a funcionarios del Ministerio de Gobernación el pabellón nacional, para que con honores se izara y se dieran por inauguradas las fiestas patrias 2017. El quinto pregón de independencia fue el escenario de dichas intervenciones, donde al ritmo de tambores y el eco de las marchas agentes de la Policía Nacional Civil, alzaron la bandera nacional en el asta ubicada en el sede del Ministerio de Gobernación. Para el viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Axel Romero, estas fechas son importantes para todo guatemalteco, ya que recuerdan los principios y las historias de la firma del acta de independencia. El honor de recibir en este acto simbólico al representante del señor presidente y máxima autoridad del Ejecutivo dentro del departamento, quien hace entrega del pabellón nacional a la máxima autoridad civil del país, en ese fortalecimiento del poder civil y en ese acto en donde se honra a la patria, en donde estamos cumpliendo 196 años de libertad. Este evento nos tiene que servir para recordarnos los valores cívicos para cumplir con la patria y un compromiso para los funcionarios para seguir trabajar por la unidad nacional y tener siempre la fe en Dios, proteger a la patria y promover la libertad. Dicha acción simboliza el inicio de las fiestas patrias en el país a 196 años de independencia. Dicha acción simboliza el enero Adiós Ese es Herz